Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al panel, pero quiero hacer un anuncio. Tenemos algunas modificaciones en la composición de la mesa. Tenemos, como se anunció, a la doctora Clara Elena Agudelo, que es la directora de Referentes y Evaluación de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Tenemos también del Ministerio de Educación Nacional a la doctora Janet García, que es consultora de fomento de la educación superior, quien nos va a hablar, de hecho, de las cifras de la educación superior en artes y cómo comparan estas con las cifras generales de los diferentes programas educativos a nivel superior. Tenemos a la doctora Gloria Zapata, consultora internacional de la Universidad Juan N. Corpas y asesora del Ministerio de Cultura, en dos proyectos, que son el proyecto Sonidos Escolares y el proyecto Formación de Investigadores en Música. Y nos va a dar una mirada internacional de tres particulares sucesos que son de pertinencia para la educación artística y, en concreto, para el diálogo existente entre los sectores de cultura y educación. Tenemos en la mesa también a la doctora Clarisa Ruiz, secretaria de Cultura del Distrito Capital. Y vamos a orientar esta charla concretamente al tema de la articulación entre los sectores de educación y cultura, del cual hemos hablado tangencialmente durante varios de los eventos de esta reunión académica. Y concretamente vamos a tratar de orientarnos a ver cuáles son las prioridades que se vislumbran en el camino, cuáles son las estrategias que podemos utilizar de trabajo y cuáles son los retos y proyecciones que tenemos. Entonces, pues vamos a iniciar la presentación escuchando a la doctora Zapata, hablando de esta visión internacional. Vamos a tratar de que las presentaciones sean breves y hablamos previamente de esto con los panelistas para dar tiempo a que podamos tener un espacio de reflexión conjunta y de atender las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, bienvenidas todas al panel, doctora Zapata, la mesa es suya. Muchísimas gracias. Primero que todo quisiera agradecer a la doctora Clarisa y a todos los presentes, a los compañeros también ponentes en la mesa, por este diálogo que me parece fundamental. Yo voy a colocar básicamente dos ejemplos de dos seminarios, de dos eventos internacionales en los que participé recientemente, muy recientemente, porque quiero poner sobre la mesa las discusiones a nivel internacional que se están dando en relación con educación artística y en relación con las artes en general. La primera parte que es un evento sobre educación artística que hace el Ministerio de Educación e Investigación alemán, tiene como antecedente el Foro Mundial de Educación Artística de la UNESCO, que se hizo en 2013 en Munich. Este fue el último foro que hizo UNESCO, porque a raíz del recorte de presupuesto, lo primero que recortaron fue educación artística. Entonces, tenemos la foto para la historia porque fue el último foro que se hizo. Y a raíz de esto, el Ministerio de Educación e Investigación alemán decidió mantener algunas de las discusiones que se habían dado en estos foros, tanto en el de Lisboa como en el de Seúl y luego en el de Munich. Y fue ahí donde nació lo del foro del seminario de perspectivas internacionales en educación artística, que se hizo hace 15 días en Düsseldorf. Hubo participantes de todo el mundo, de Asia, África, y eso ha sido muy importante en la discusión, porque se vieron problemas comunes, problemas diferentes, se vieron también los problemas que los países supuestamente en vía de desarrollo intentamos imitar de los países en desarrollo, porque muchas veces no tenemos en relación con la educación artística los mismos problemas que ellos tienen, ni los mismos abordajes. Y eso fue evidente en este seminario. Para mirar las temáticas y para mirar cómo en torno a qué están las discusiones, yo quiero mostrarles las mesas de trabajo, las distintas mesas de trabajo coordinadas por distintos profesores también a nivel mundial. Una mesa fue investigación basada en las artes, que busca mirar cómo las artes proponen modelos y metodologías de investigación y marcos teóricos y epistemológicos específicos para la investigación en artes, algo que a nosotros estamos en esa discusión, pero creo que nos faltaría desarrollarlo en términos de políticas en educación artística. El otro es el de cooperación en educación artística, cooperación entre asociaciones, lo cual es fundamental, y cooperación también al interior de las instituciones educativas, entre universidades, entre colegios, inclusive cooperaciones entre profesores y artistas, lo cual ha sido una, digamos, una experiencia muy exitosa. También hay un tema, una mesa sobre calidad y participación, calidad de la educación artística y la participación requerida. Yo no me voy a centrar en hablar cada una de las mesas porque no terminaría, pero las discusiones que se dieron hace 15 días fueron interesantísimas. Hubo tres mesas sobre impacto y el impacto tanto de la investigación en las artes, en el desarrollo de las artes como en el desarrollo de la formación en artes y de la pedagogía, la didáctica y la educación. Hubo también una mirada muy profunda sobre los contextos sociales y culturales de la educación artística, o sea, hablando de localización, el famoso término de globalización y localización. Dentro de la investigación sobre prácticas de investigación basadas en artes, está también lo de los retos teóricos y metodológicos. Ustedes saben que este discurso todavía no se ha desarrollado de manera institucional, inclusive en el mundo entero. El asunto de la investigación-creación todavía está en desarrollo, pero el interés es muy fuerte para que nosotros desde las artes y desde la investigación logremos desarrollar estos discursos y posicionarlos en las instituciones, tanto en las instituciones como Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Colciencias, como la escuela y como las universidades. También estuvo el asunto de educación en medios, las artes específicas, artes visuales, educación musical, danza, circo, teatro, entre otras. Y un punto que es muy importante, el de educación de adultos. Y siguiendo precisamente una de las frases que abre este evento, de educación artística desde la cuna hasta la tumba, creo que nosotros tenemos que empezar también dentro de las políticas a considerar esta educación artística desde la primera infancia hasta que nos morimos, porque es necesaria durante toda la vida. Y finalmente, pues mi área específica que es educación musical, en la cual hice como la coordinación de dos meses. ¿Cuáles fueron las reflexiones de este evento? La creación de metodologías basadas en prácticas artísticas, metodologías de investigación, que es una reflexión, me parece a mí, fundamental. Los procesos de aprendizaje y las competencias, ¿qué reflexión estamos haciendo nosotros también? Yo lo pensaba mucho en términos de Colombia, en términos del asunto de las competencias y esos procesos de aprendizaje en las artes. Hay muchas personas intentando sacar proyectos y procesos adelante, pero no hemos hecho la discusión. Y creo que las políticas tendrían que articular esas discusiones. El asunto de corporeidad, improvisación, creación e investigación, como algunos de los aspectos que están implícitos en las artes, sin mencionar muchos otros que también hacen parte de la teoría y del trabajo que se hace en las prácticas artísticas. Y lo de las perspectivas de localización, como les mencionaba. O sea, contextos de la educación artística situados, pero en relación con un contexto mundial y universal, dentro de todo lo que tiene que ver con el currículo. Otro asunto muy clave en este evento fue lo de perspectivas interculturales y transculturales. Sí, como les decía, una situación, una educación situada en el contexto, pero también en relación con un contexto global y con un contexto también comercial y de consumo. Y en esa perspectiva, la reflexión sobre los criterios de calidad. A qué le estamos apuntando, a qué llamamos nosotros calidad en educación artística, cuando hablamos, por ejemplo, de las competencias. Y finalmente la de la cooperación. Otro evento que yo quiero colocar en la mesa, que es clave, y al que también asistí hace poco, fue la conferencia general del IPRA. El IPRA es el Institute for Peace Research, es una asociación y dentro de las asociaciones el IPRA resulta ser muy fuerte a nivel mundial en todo lo que son diálogos de conflicto y post-conflicto. El IPRA tiene una comisión de artes y dentro de la comisión de artes tiene un grupo de música y construcción de paz, que es apoyado por la Fundación Toda del Japón. Este grupo ha venido trabajando desde hace más de tres años y ha venido desarrollando investigación en torno a este tema. Y dentro de la comisión de artes están todas las artes, pero también hay un área, un proyecto que a mí me parece interesante mostrar, que es el de Acting Together. Es un proyecto que a través del teatro busca la elaboración de los conflictos y la elaboración de… trabaja en lo que es la puesta en escena con el público. Entonces resultan siendo puestas en escena que involucran comunidades que están afectadas por la violencia o comunidades que tienen dificultades por problemas de diferencias religiosas, diferencias de género, diferencias de clase, etc. Esto lo está desarrollando la Universidad de Brandeis y ha sido una experiencia muy, muy interesante. La reflexión es de manera general y muy abuelo de pájaro, porque no me podría detener en lo que se ha desarrollado en estos eventos y hacia dónde está atendiendo la discusión a nivel internacional, es que definitivamente la educación artística hay que mirarla como una herramienta para la paz global. Y pensando específicamente en Colombia, cómo nosotros miramos esos valores universales a través de esa educación artística y los valores locales también. Yo veía ayer el trabajo precisamente de la profesora de Clemencia Echeverry, el trabajo que está expuesto aquí al lado, cómo ahí hay algunas ya, digamos, perspectivas, hay mucha gente haciendo cosas, pero es una reflexión que nosotros no hemos hecho seriamente y que no hemos abordado directamente. Entonces, todo lo que es trabajo de colectivos, colectivos musicales, de teatro, hay también una discusión muy fuerte sobre arte e industrias culturales y un punto fundamental que es el de la resiliencia para la construcción de paz en el campo de las artes. Y finalmente, la perspectiva de lo que son las aproximaciones creativas para la coexistencia y reconciliación, que es uno de los temas que se aborda en el evento del IPRA. Y pues así, Abuelo de Pájaro, fueron como las discusiones y los temas que se han venido abordando en estos eventos, que se abordan usualmente a nivel internacional y que yo sí he tenido la oportunidad de ser asesora para el Ministerio de Educación e Investigación Alemán, específicamente en educación artística. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Vamos a pasar ahora a la presentación de la doctora Clara Elena Gudelo, que nos va a hablar en general, nos va a situar, digamos, en el contexto de la visión de la educación desde la perspectiva general de la educación en el país, algunas acciones intersectoriales y algunos avances que hemos tenido en la relación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura. Adelante, Clara Elena. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Clarisa por la invitación, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría Distrital de Cultura por propiciar este espacio tan importante para estas reflexiones. Bueno, yo quisiera inicialmente comentarles o recordar un poco cómo es que funciona el sistema educativo también. El sistema educativo recordemos que está caracterizado por una descentralización administrativa, es decir, que tanto la Nación como la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos tienen a su vez unas competencias muy propias que las tres competencias interrelacionan para cumplir con la prestación de un servicio educativo de alta calidad y sobre todo con brindar el derecho a la educación como tal. Además de eso, es importante recordar que en el marco de la diversidad, de la multiculturalidad, en el reconocimiento justamente a esa diferencia, cada establecimiento educativo tiene la posibilidad de construir en el marco de toda esta legislación sus proyectos educativos institucionales y en ese marco es que construye sus planes de estudio y también hace efectiva todas las áreas obligatorias y fundamentales de nuestro artículo 23 de la ley 115. Esto es una obligatoriedad y recordemos que dentro de esos nueve grupos de áreas obligatorias y fundamentales está la educación artística. Es por eso que en medio de esa descentralización, de esa autonomía curricular juega un papel tan importante el sistema de aseguramiento de la calidad. Allí como ustedes pueden ver, hay un punto importante que son los referentes de calidad, otro que es la evaluación que nosotros le hacemos tanto a establecimientos educativos, a docentes, a los mismos estudiantes y que nos permite dar también un marco de cómo está nuestro sistema educativo frente a esos referentes de calidad, esas apuestas que como nación hemos construido. Y todo esto nos permite a su vez desarrollar unos planes de mejoramiento con una mira importante, con un objetivo, que es justamente el fortalecimiento de esas competencias en los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, a través de ese fortalecimiento institucional que es justamente lo que nos permite a nosotros hacer una realidad esa descentralización y esa autonomía. En este marco, pues el Ministerio de Educación Nacional, de manera conjunta y articulada con todos, con toda la comunidad, ha construido esos referentes de calidad, que son los parámetros que orientan esos procesos educativos y pedagógicos. Entre esos referentes, recordemos, están los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, las orientaciones educativas y pedagógicas, otras orientaciones y guías, pero además también sin ser unos referentes de política, también tenemos unos modelos educativos flexibles. Aquí, pues recordar que uno de esos lineamientos curriculares, que están para todos los grupos de áreas obligatorias y fundamentales, tenemos los lineamientos para educación artística. También tenemos orientaciones, y entre esas orientaciones, tenemos las orientaciones de educación artística, que esas orientaciones fueron construidas y desarrolladas en el 2010. Esto nos permite a nosotros, con ese marco legal, con esas orientaciones y con esos lineamientos, poder construir en el marco de sus proyectos educativos institucionales, unos currículos y unos planes de estudio que de verdad posicionen entre todas las áreas, también la educación artística. Y dentro de los modelos educativos flexibles, que son propuestas de educación formal para garantizar el derecho a la educación a población en condición de vulnerabilidad, contamos también con materiales específicos para el área de educación artística. Yo con todo esto que quiero también contarles y mostrarles, el interés que tiene el Ministerio de Educación en posicionar el área de educación artística, en la misma manera como lo hace con todas las demás áreas, con el área de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, y ponerlo en el lugar de la misma manera y del mismo nivel. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el modelo de aceleración del aprendizaje, que tiene material específico. Ahora, también es importante decirles que esos modelos de educación, esos modelos flexibles, reconocen la diversidad de la población, las diferentes características y necesidades, porque justamente para ellos es que van. Por lo tanto, estos materiales que tenemos para promover y posicionar la educación artística en los establecimientos educativos, se miran de diferentes formas. Por ejemplo, aceleración del aprendizaje, es un modelo educativo construido por proyectos, y en el marco de proyectos integrados, todas las áreas, y allí está educación artística. Tenemos escuela nueva, los materiales de escuela nueva solamente están para las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, pero articuladas esas áreas, se puede ver y se resalta la educación artística. Sin embargo, en la guía docente hay un espacio importante para recordar cómo se ve, cómo proponemos nosotros, desde el Ministerio, este desarrollo. Posprimaria rural, sí, en posprimaria rural es un tema como área, donde reconoce los intereses de los niños del sector rural, y tiene en cuenta las principales expresiones artísticas de este sector rural. Y secundaria activa, allí manejamos y lo que proponemos son los proyectos por los tipos de lenguaje, para que los maestros también lo utilicen desde cómo lo consideren más pertinente. Tenemos retos para gigantes. Retos para gigantes es un modelo nuestro nuevo, que va dirigido a atender a los niños y a las niñas que están en condición de enfermedad, y que por esta razón deben ausentarse del establecimiento educativo. Allí la educación artística juega un papel importante en su proceso de recuperación, y de continuar con un proceso de vida a pesar de su enfermedad, a pesar de sus tratamientos médicos. Y tenemos caminar en secundaria, que es un modelo educativo para nivelar a los chicos en secundaria, y allí también la educación artística está vista como proyectos. Además de eso, desde la dirección de calidad, vemos la importancia y la cualificación del perfil docente de básica y media, y allí lo que hemos trabajado nosotros son los perfiles para los maestros de educación artística, para la vinculación a través de los concursos, para garantizar en el sistema educativo docentes cualificados. Otro aspecto importante en el que hemos venido trabajando es en la socialización y la asistencia técnica, justamente en hacer una realidad esos referentes para la educación artística, tanto los lineamientos como las orientaciones. Allí, en ese marco de descentralización, lo que hacen las entidades territoriales es solicitar al Ministerio de Educación apoyo para trabajar con sus docentes y con los profesionales de las Secretarías de Educación, la puesta en marcha y la incorporación en los currículos de esas orientaciones. Tenemos las jornadas escolares complementarias, que como ustedes saben, el objetivo de estas jornadas escolares complementarias es las orientaciones pedagógicas, el uso pedagógico de ese tiempo libre. Allí, pues también existen seis estrategias para desarrollar las jornadas escolares, dentro de las cuales está la formación artística y cultural. Estas jornadas escolares complementarias las desarrollamos con las cajas de compensación familiar y es en, digamos, en este marco como se puede implementar de una manera mucho más pertinente y articulada estas jornadas escolares. Con las cajas de compensación. Allí me devuelvo un poco para contarles que los recursos de la caja son canalizados por el Fondo de la Atención Integral de la Niñez y además de eso, a estas jornadas escolares complementarias se trabajan con Coldeportes, MinCultura y además entidades privadas que se suman a este proceso con recursos también y con acompañamiento. Aquí el Ministerio de Educación Nacional y la Superintendencia de Subsidio Familiar produjeron los lineamientos para la formulación e implementación de esas jornadas escolares y a través y en el marco de esos lineamientos, las entidades territoriales, atendiendo justamente las necesidades y las particularidades de las comunidades educativas, son los que deciden cuál de esas seis líneas, seis estrategias, son las que pueden llevar a cabo en su entidad territorial. Pero además fíjense que hay un marco, esto es en el marco también de un comité regional. Sí, y ese comité regional pues está integrado por las Secretarías de Educación, Secretarías de Cultura, las cajas de compensación y en cada entidad territorial pues se constituyen también con entidades privadas que deseen aportar al tema. Bueno, en el marco del Ministerio de Cultura, pues obviamente este trabajo no lo podemos hacer nosotros solos. Hay una mesa interinstitucional, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura es un apoyo importante para el Ministerio de Educación justamente en ese acompañamiento conceptual de esos lineamientos y de esas apuestas que se realizan. Bueno, algo también en lo que estamos trabajando justamente en este instante es en el Foro Educativo Nacional. Y esta es una muestra, lo traigo a este escenario, porque también es una manera de ver cómo desde el Ministerio estamos tratando de posicionar, es una de nuestras metas, posicionar la educación artística y la educación física. Porque como les digo, si bien están y hacen parte de los nueve grupos de áreas obligatorias y fundamentales y es obligación para todos los establecimientos educativos tener estas áreas, la manera como se desarrolla, la manera, el mismo papel que la comunidad educativa le da al área, también depende de que nosotros movilicemos a la comunidad y que vea la pertinencia de ellas en la formación integral de los seres humanos. No solamente es matemáticas, no solamente ciencias, le estamos apostando al fomento de competencias en el marco de un desarrollo integral. Y allí es importante tener en cuenta tanto matemáticas, como ciencias, como lenguaje, como educación física, como educación artística. Entonces el Foro Educativo Nacional este año, que como ustedes saben se realiza anualmente y la ley es una obligación por ley, un mandato de ley hacerlo, pues es también un escenario para movilizar a la comunidad educativa en torno a un tema. Este año es matemáticas para todos y con todos. Y es importante resaltar el título, matemáticas para todos y con todos. Es decir, no solamente la matemática como un conocimiento disciplinar, sino como un conocimiento que está relacionado con otras áreas. Y en este caso particular hemos dado una apuesta especial a la educación artística. Entonces nosotros en ese escenario tenemos invitados a los artistas, Álvaro Restrepo y a Néstor Lambulé, que nos permite ampliar este horizonte y ver cómo desde las artes, desde la música, desde las danzas, allí esto le aporta también al desarrollo del pensamiento geométrico, al desarrollo del pensamiento variacional y cómo esas dos áreas pueden conjugarse para potenciar esas competencias que esperamos en los estudiantes. Entonces de esa manera pretendemos nosotros, pues estamos movilizando también a la comunidad educativa para que miremos todas las áreas en la misma medida y sobre todo apostándole, como les he dicho ya en varias oportunidades, a una formación integral. Bueno, pues eso es como todo por ahora, dentro del tiempo. Muchas gracias. Bueno, doctora Clarenina, muchas gracias. Vamos a seguir con unas cifras y una información que es muy valiosa para la mesa que complementa lo que hemos hablado hasta ahora y que provienen de los indicadores de educación superior. Entonces damos la bienvenida a la doctora Janet García, consultora de fomento de la educación superior del Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero comprobar que todos están despiertos todavía. Queremos compartir desde el Ministerio de Educación, del Vice Ministerio de Educación Superior, algunas cifras importantes que tienen que ver con la educación artística, especialmente en educación superior en el área del conocimiento de las bellas artes. Queríamos poner una información de contexto que seguramente todos ustedes conocen y es los fines de la educación superior en Colombia, que hablan de la generación del conocimiento y la innovación en las ciencias naturales, exactas, sociales, la filosofía, la técnica, la tecnología y la creación artística. Muy importante, con todo lo que hemos conversado estos tres días, de saber que la educación superior está en el marco de la generación del conocimiento en artes y no sólo de la expresión y la transmisión del conocimiento en la educación artística. Esto es muy importante para nosotros en la construcción de políticas de educación superior, porque tenemos que tener un marco claro para apoyar toda la oferta institucional, la oferta de calidad de programas académicos en todos los niveles de educación superior, desde la educación técnica, profesional y tecnológica, la educación universitaria y todos nuestros niveles de posgrado. Queríamos poner esta diapositiva como antesala para que tengamos todos el marco de que se está trabajando en políticas de educación superior y en trabajo intersectorial, en un ejercicio que nos ha acompañado gratamente el Ministerio de Cultura. ¿Ella no venía así amarilla? Bueno, yo la estoy viendo amarilla. Unas cifras de contexto que queremos compartir con ustedes, porque pensamos que tener estas cifras claras de lo que está pasando en la educación superior en bellas artes, se convierte en una información que es sustancial para la generación de políticas públicas. La oferta académica en educación superior… Ustedes me van a tener que permitir que yo… Me levante porque las diapositivas no las alcanzo a ver desde acá. Estos son nuestros programas de educación superior en el nivel nacional, que ustedes pueden ver las barras, según los niveles de formación que tenemos en las bellas artes. Entonces, tenemos en este momento programas activos en técnica profesional. La técnica profesional, como ustedes saben, es un nivel que está orientado al hacer 77 programas, 123 programas de tecnología que están orientadas a la supervisión y a la gestión en los niveles medios de nuestros sectores productivos y económicos. Una diferenciación con los programas tecnológicos que en este momento ofrece Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, que cuentan con registro calificado. Y la oferta en el nivel universitario, que como ustedes pueden ver, es la mayor participación que tienen en este momento las bellas artes. Ahí están todas las licenciaturas, están todas las profesiones que terminan maestros en música, en literatura, están en la parte universitaria. Vemos acá, según la institución que le ofrece, la mayor parte de las instituciones de educación superior que ofrecen programas en bellas artes son las universidades, seguidas por las instituciones tecnológicas o escuelas tecnológicas. Y en una parte chiquita, el Sena, con los registros calificados que ha ingresado desde el año pasado al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y unos programas acreditados de alta calidad, que son los que acredita el Consejo Nacional de Acreditación por sus condiciones de alta calidad, donde las bellas artes alcanzan el 3% de los programas acreditados. Hay referenciadas algunas instituciones de educación superior que están especializadas en las bellas artes, para que ustedes las tengan en cuenta en el panorama que están viendo a la izquierda. Estas instituciones entonces tienen una población estudiantil, queremos que ustedes la conozcan. Las bellas artes en este momento significan para el sistema de educación superior en Colombia el 4% de la población. Y si ustedes ven la parte de abajo, ese es el crecimiento de la matrícula de los chicos que están en educación superior, que arrancamos alrededor de 58 mil en el 2005, nuestro periodo de gobierno pasado, y tenemos una disminución interesante al final del 2012, que es importante que la tengamos en cuenta. Si eso pasa con nuestras instituciones, porque vamos llevando la línea de trabajo, estas son nuestras instituciones, estos son nuestros chicos matriculados, y esto es lo que está pasando con nuestros graduados. Esta es información que está en el observatorio laboral, ustedes pueden ingresar a él a través de la página web Graduados Colombia, lo que tenemos es información de los chicos que se gradúan un año atrás, cómo se vinculan a los sectores de la economía el siguiente año, esto lo hacemos cruzando nuestras bases de datos con las bases de datos de los sistemas de seguridad social del país para saber los chicos cuánto ingreso están percibiendo y a qué actividades económicas se están dedicando. Entonces, como ustedes pueden ver acá, las instituciones de educación superior que más gradúan chicos en nuestro país es la Universidad Nacional de Colombia, seguida por la Universidad Javer y Alan, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Jorge Estado de Lozano, son los tres principales puestos. Los graduados de los diez principales programas en Bellas Artes, Artes Plásticas en el primer lugar, Música en el segundo, Cine y Televisión y Tecnología en Cine y Fotografía en los siguientes nueve y décimo puestos, para que vean la contribución de la oferta académica que tenemos en este momento a los graduados del país. Y esto es el porcentaje de vinculación para los recién graduados de los programas de Bellas Artes a los sectores de la economía. Entonces, si ustedes pueden ver, en Artes Plásticas y Artes Representativas y Música, están en la técnica profesional en el 60.2%, es decir, de 100 chicos que se gradúan, 100 se vinculan al mercado laboral en el año inmediatamente siguiente y en maestría el 100% de nuestros graduados se vinculan el año siguiente, esto en los datos que tenemos en el observatorio laboral entre el 2001 y el 2010. El promedio nacional de vinculación está en el 70.5%. Estas cifras nos sirven sobre todo cuando tenemos que dar discusiones sobre si las bellas artes y la educación artística son un sector estratégico para el país. Y es un llamado que yo quiero hacer a todas las personas que están acá y que están como nosotros muy interesados en el posicionamiento de la educación artística, y es que las artes también es un sector estratégico para nuestra economía, que también es un sector de talla mundial. Que no podemos decir que las comisiones regionales de competitividad están allá y nosotros que somos de artes entonces estamos acá porque no somos un sector estratégico de la economía, eso no es cierto. Tenemos una vinculación muy importante de nuestros graduados a los sectores y tenemos un potencial de industria cultural creativa muy importante que tenemos que posicionar tanto en nuestras comisiones regionales de competitividad como en el consejo privado y en nuestras iniciativas de clúster regionales. Aquí los salarios de enganche, el promedio nacional del técnico profesional, mentiras, el promedio nacional está alrededor de un millón trescientos y ustedes ven en artes plásticas que está en el nivel de la tecnología en un millón trescientos noventa, si ustedes alcanzan a ver, yo estoy haciendo un acto de fe para alcanzar a ver el cuadro, pero estamos muy cerca de los promedios de vinculación de los salarios de enganche de otros áreas como la ingeniería, la administración, la contaduría y los afines que son las áreas del conocimiento que más estudiantes matriculados tienen en este momento en el país. Acá el número de títulos otorgados en los últimos diez años en el país, ustedes pueden ver cómo está posicionada el área del conocimiento de bellas artes frente a otras áreas del conocimiento, estamos por encima de matemáticas y ciencias naturales en el 2001 y esa proporción se mantiene en el porcentaje de participación con los datos que tenemos de vinculación a 2011, que son una radiografía muy cercana a lo que tenemos en este momento en 2013 y 2014. Trabajo intersectorial, sí, se los puedo contar desde acá. Es un ejercicio que hemos realizado conjuntamente con el Ministerio de Cultura en una política de mesa intersectorial de educación artística para el país. Queremos contarles algunos de los principales resultados. Tenemos un ejercicio de formación internacional de docentes vinculados a los sectores de bellas artes. Lo que hicimos fue identificar referente curricular y mandamos nuestros docentes a Cuba a que reconocieran las mejores prácticas de industria cultural y creativa. De ellos beneficiamos dos instituciones de educación superior de siete departamentos. Pero lo más bonito de este ejercicio es que es un ejercicio donde se trabaja ICTEX, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. Hacemos la convocatoria entre todos elegimos los docentes. Los docentes vuelven al país y escriben y documentan en artículos de investigación lo que aprendieron en su formación internacional para compartirlo con los demás docentes. En este mismo sentido, entonces hicimos la identificación de referentes internacionales de talla mundial con las áreas estratégicas que se están trabajando en educación artística con el objetivo de tener un panorama claro de dónde podemos mandar a nuestros docentes y dónde son las mejores prácticas curriculares para que nuestros diseños en educación artística sean diseños de talla mundial. Es decir, que nos faciliten la movilidad de nuestros estudiantes y nuestros docentes, que nos procuren acuerdos de cooperación internacional con nuestras instituciones de educación superior, pero sobre todo que tengan unas miradas globales los docentes y los estudiantes que podemos movilizar sobre lo que está pasando con la industria cultural creativa en el mundo. Tenemos unas alianzas estratégicas vigentes en este momento financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Son alianzas estratégicas en las que participa el sector productivo, los gobiernos locales y las instituciones de educación superior para generar oferta innovadora en los niveles técnico, profesional y tecnológico. La alianza que está dedicada a esto se llama Alianza Valle Educada y Productiva, en el Valle del Cauca obviamente, tiene como aliado a la institución universitaria Antonio José Camacho, a la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, a la Asociación de Bailarines de Salsa y ellos lo que están haciendo es formulando un programa en especialización tecnológica en gerencia de instituciones artísticas. Eso lo que va a hacer es beneficiar 600 chicos, que es lo que está financiando el banco y formando 150 docentes en áreas estratégicas con una inversión de alrededor de 900 millones de pesos que ha invertido el Ministerio de Educación. Unas alianzas estratégicas que vienen de un financiamiento de la Cooperación Andina de Fomento, que ya en este momento están vigentes, se llama Alianzas Artes Escénicas y Artesanías. En estas alianzas está la oferta académica que ustedes pueden ver en las diapositivas y lo que hacemos es procurar un ingreso, favorecer el ingreso para la profesionalización de artistas en esos temas. En el marco del programa Colombia Creativa entonces tenemos un convenio, este programa ha culminado su primera fase, se fundamentó en un fondo con el ICTEX para tener créditos condonables que facilitaran la formación de nuestros artistas en educación superior y con esos ejercicios son algunas muestras de lo que hemos hecho con la política pública intersectorial y queremos cerrar mostrándole cuáles son los retos de educación superior en el país que es algo que queremos que quede muy en la mente de todos ustedes porque necesitamos que todos los entes regionales participen para poder hacer estos retos realidad. Ustedes conocen del acuerdo por la educación superior 2034 que se lanzó hace pocos días y en este acuerdo es muy importante que ustedes tengan la perspectiva de lo que va a pasar con educación superior en los próximos 20 años. El acuerdo lo que nos dice es que debemos fortalecer los espacios de investigación innovación y creación artística y cultural eso no lo teníamos antes en nuestras políticas de educación superior que tenemos que ampliar el sistema nacional de ciencia tecnología e innovación también a la creación artística y a la producción de conocimiento en artes que tenemos que fortalecer nuestras alianzas mundiales no solamente los sectores productivos que en este momento tenemos sino que también tenemos que incluir la formación artística y que tenemos que fomentar el periodismo científico que también sea un periodismo de alto nivel para posicionar la educación artística en los medios. Es el acuerdo de educación superior que ustedes pueden consultar en detalle en la página del CESO. El marco nacional de cualificaciones se está construyendo en este momento como la política sectorial de fortalecimiento de capital humano está muy de la mano de lo que decía la profesora Gloria de lo que el mundo está trabajando en lo que deben ser las competencias en educación artística y como esas competencias en educación artística tienen una validez para los chicos que están en nuestro sistema que le dé una viabilidad y una movilidad para que los chicos que ingresan en determinado sector del país puedan terminar su curso en la educación superior sin tener mayores trabajos sin tener que someterse a unos currículos y otros siendo que el Estado les está reconociendo las competencias que han ido ganando con sus procesos formativos. ¿Qué es importante para nosotros en este momento para educación artística? Y es que en el marco nacional de cualificaciones tiene como premisa reconocer la formación aptitudes profesionales y las experiencias que vienen del sector productivo. Se me acabó el tiempo. Solo para cerrar los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación que es el organismo acreditador de la educación superior en Colombia que inician a partir del 2015 tienen una transformación que es muy importante y es que se actualizó el factor de calidad que antes se llamaba solamente investigación y ahora se llama investigación y creación artística y cultural. Esto es muy importante para nosotros en educación superior. ¿Qué es lo que está diciendo? Que de acuerdo a la naturaleza de las instituciones de educación superior y sus contextos no es que a nuestras instituciones nos van a pedir en los programas de artes la misma investigación que están proponiendo en las ingenierías porque tenemos unos contextos y unos objetivos sociales específicos que deben también ser valorados como factores importantes de calidad. Como ya se me acabó el tiempo también lo pueden consultar en la página web del Consejo Nacional de Acreditación pero sobre todo queríamos dejarle el mensaje que estamos trabajando en una política intersectorial para que sea reconocido todos los procesos que ustedes están desarrollando en sus instituciones y en sus regiones como una educación artística de alta calidad. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias Janet. Creo que esto nos da una panorámica muy especial y lamentablemente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para hablar, nos quedan como nueve minutos. entonces vamos a tratar de aprovechar los nueve minuticos pensando hacia el futuro, pensemos hacia el futuro y pensemos cómo todo esto que acabamos de ver y cómo todos estos esfuerzos que hemos hecho vimos ahora en la presentación, en todas las presentaciones hemos visto reflejado el esfuerzo que hemos hecho pues muchas personas en el pasado, pero miremos cómo enfocamos esto hacia el futuro con básicamente un par de derroteros que yo creo que son pertinentes. El primero es, ahí mencionamos algunos retos, señalemos por lo menos tres retos importantes de la articulación entre educación y cultura para la educación artística de los ciudadanos del futuro. Tres retos, tres retos, tres cosas, ustedes ya han mencionado algunos, pero tratemos de que se quede como consenso como tres cosas para poder enfocar la atención en ellas. Gloria. Bueno, yo pensaría que desde la perspectiva que quise mostrar, creo que tres retos importantes, uno sería investigación, definitivamente necesitamos hacer muchísima más investigación en educación artística, eso no lo podemos aplazar y lo tenemos que empezar a hacer desde ya con la rigurosidad que esto requiere. El segundo reto son las reflexiones sobre las prácticas y sobre las, digamos, los contenidos, pero también en relación con las diferencias culturales, o sea, prácticas artísticas, contenidos y contexto, porque ahí habría que hacer una reflexión muy importante en el caso, por ejemplo, de la música, sobre las músicas tradicionales y su enseñabilidad y cómo nosotros tenemos que integrarlas al currículo. Y el tercer punto que me parece fundamental es el de la agremiación, el asunto de la asociatividad, que ha sido muy difícil en Colombia agremiarnos como asociaciones de educadores, artistas, de músicos, asociaciones que permitan precisamente que estas reflexiones que necesitamos hacer se mantengan en el tiempo y produzcan resultados. Bueno, muy bien. Oigamos al área de educación superior. En educación superior, rápido para que no me castiguen. La primera, la flexibilización del sistema para que podamos reconocer toda la experiencia y tradición de nuestros artistas y podamos titularlos en educación superior. La segunda, posicionar el sector de las bellas artes como un sector estratégico para la economía de nuestro país y la tercera, trabajar en procesos de emprendimiento cultural para el sector. Muy bien. Tres retos, escalar todos los acuerdos nacionales a las regiones. El segundo, movilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la educación artística en el desarrollo integral y en la formación de todas las competencias de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Yo reitero el reto de Gloria a la asociación de docentes de educación artística o de artistas, no sé, pero que estas asociaciones puedan ayudarnos con la movilización de la educación artística en todas las comunidades educativas regionales, reconociendo obviamente la identidad en cada región. Muy bien. Doctora Clarisa, voy a darle el cierre de la mesa al respecto de estos retos para el futuro, pensemos en el año 2030. Está muy difícil, estoy muy, muy metida en este, con las narices en este, entonces me parece valiosísima la pregunta, yo pienso que tenemos que lograr que haya este centro de, de, el programa de creación en conciencias, creo que hay que abrirlo, es lo único que no se dijo acá y me parece que tiene que ver con investigación, tiene que ver con la visibilización, tiene que ver con escalar, con regionalización, porque conciencias pues tiene un trabajo muy importante basado en la descentralización, todo eso me parece ya que nos está sacando y abriendo y elevando un poco las, mejor dicho, llevando más allá mucho de lo que se discutió acá, entonces, realmente estoy muy satisfecha con este, con estas presentaciones del Ministerio de Educación y quería invitarlos, invitarlos a este foro que es la semana entrante, es el segundo encuentro de creación, pedagogía y políticas del conocimiento, también lo promovemos nosotros con, esta vez con ACOFARTES que como saben pues está cumpliendo los 35, 15, ah no, solo 10 años, o sea, la asociatividad solo tiene los 10 años, ese es un pilar de asociatividad, tenemos que desarrollar otros, pero me parece muy importante que vengan y este es, digamos, hemos recibido el respaldo del Viceministerio de la Superior, esperamos contar con la presencia de la Viceministra a pesar del foro y vamos a contar con la presencia de la Directora de Calidad, entonces pues me dejas con la pregunta de qué va a pasar pues en un tiempo ya tan lejano, yo espero que, no tan lejano, esa es la perspectiva que tenemos que lograr, pero me parece que tendríamos que tener muy articulada las artes en el currículo de los niños desde la primera infancia, la básica y la media, los doctorados y las cifras que presentaron nuestras colegas del MEN dan también una ilusión, yo creo que las cifras están ahí, necesitamos, como dice Gloria Patricia, investigadores porque si nos metemos a investigar pues deberíamos poder ya hacer algunos cruces ahí que falta para poder entender realmente dónde estamos situados porque ahí ya salían unas cifras pero tenemos que ver cómo estamos y creo que solamente había un cuadro o dos comparativos de las otras ramas entonces ahí hay un trabajo ya para hacer entonces como Secretaría de Cultura creo que nos podemos comprometer por una parte a hacer un poco lo que hace el ICFES el ICFES cuando el ICFES desarrolla becas de investigación para desarrollar trabajo sobre todo en evaluación creo que no se ha presentado el primer grupo de investigación que esté tratando de trabajar sobre la evaluación son becas de 20 millones de 50 millones y pues para los que están aquí sería muy importante buscar hacer esos grupos de investigación no es necesario estar inscrito dentro de los grupos de conciencias sin embargo conciencias no hay tampoco que tener no es tan difícil estar inscrito en el grupo de conciencias un trabajo previo que hacer pero no digamos no son unos requerimientos que no pudieran cumplir un grupo de docentes que trabaje un poco e inclusive un grupo de artistas puede hacerlo no necesariamente tienen que estar dentro de la academia a veces uno se hace muchos mitos sobre sobre lo de conciencias entonces pues no me quiero extender porque no sé cómo vamos a ir con las conclusiones entonces contesto ahí la pregunta de Juan Antón bueno en un minuto dos temas el primero de las conclusiones yo creo que de aquí salirían a mi juicio seis grandes líneas de trabajo hacia adelante el primero el primer tema que salió de la mesa es la investigación en el sentido amplio grande necesitamos investigar lo segundo la agremiación o asociatividad del sector el tercero es la movilidad de los actores del sector digamos desde los niños hasta los adultos y desde los profesionales hasta los estudiantes y los aficionados etcétera el posicionamiento del sector otra línea muy importante es que las artes estén ubicadas al mismo nivel que las otras áreas del conocimiento y el desarrollo en la sociedad flexibilidad en los sistemas educativos educación superior pero también en todos los sistemas educativos para que las artes sean de ida y vuelta y el último es el tema de la innovación entonces creo que esos son los seis que podemos resumir como aporte de esta mesa y cierro con el tema de la pregunta que recibimos al respecto de la educación para adultos mayores la educación artística para adultos mayores ya se había reseñado aquí que es desde desde la cuna hasta la tumba y creo que mucha atención hemos puesto ciertamente en la educación de niños y jóvenes pero hemos desatendido el tema de la educación para los adultos mayores cierro con una breve reflexión al respecto y es que nosotros hemos trabajado mucho por la educación con niños y jóvenes pero tenemos un problema y es que nuestros adultos actuales quienes tienen las capacidades de tomar decisiones es decir me refiero a padres de familia pero también me refiero a concejales me refiero a alcaldes me refiero a rectores de colegio a empresarios no tuvieron educación artística y hoy en día ellos adolecen de la falta de comprensión de ese mundo y de la importancia de ese mundo entonces hay una pedagogía que hay que hacer con el adulto y no solamente con el adulto mayor que yo creo que es pertinente incluir en nuestra lista de tareas muchas gracias a todos y esperamos que tengan un provechoso resto de día y resto de seminario pues tengo entendido que vamos a cerrar aquí con esta misma mesa las conclusiones pues las está haciendo esta misma mesa entonces yo quisiera pues cerrar realmente porque las conclusiones yo creo que salieron un poco de esta mesa tenemos un borrador de carta contraria que salieron de la tienda que salieron de la tienda Gracias. 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 Gracias.